del país. Tenemos noticias a las 8 de la noche con 51 minutos desde Piura, donde vecinos denuncian que niños juegan fútbol. ¡Niños! ¡Niños! Lo que estamos diciendo, por el amor de Dios. Niños en el asentamiento Los Algarrobos juegan fútbol. ¿Y dónde están los padres? Vanessa Jiménez tiene el reporte en directo. Vanessa. Muy buenas noches, directo, en directo. Así es, son niños y también adolescentes de este sector que juega un fútbol todas las tardes, según lo que han denunciado los vecinos, sin respetar la medida de aislamiento que ha decretado el Estado para evitar la propagación del coronavirus. Indican incluso que la plataforma deportiva donde juegan está ubicada al costado de la comisaría de Los Algarrobos. Sin embargo, los policías no los retiran ni los exhortan a volver a sus casas. Los vecinos aseguran que ellos son los que les piden a los niños y adolescentes que regresen a sus casas, pero ellos hacen caso omiso. Un panorama muy parecido se denuncia también en la calle Roma de Pachitea, donde los niños también salen a jugar, incluso están acompañados con sus padres. Esa es la información que tenemos desde la región de Pira. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Vanessa. Por favor, más responsabilidad de los padres. Más responsabilidad de los padres. Tienen que estar con ellos. Es la hora de los padres con los hijos. ¿No era así? Por favor. Vámonos a las 8 de la noche con 53 minutos. Hasta Tacna ya nos ha reportado algunas cosas muy puntuales el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, pero nuestro colaborador Javier Rumiche tiene un reporte en directo contándonos del panorama en la ciudad tras el segundo día del toque de queda. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches en directo. Así es, en el segundo día del toque de queda en la ciudad de Tacna, haciendo un recorrido por la ciudad en principales avenidas como la avenida Volumnesi, San Martín y el centro cívico, también contando, por supuesto, los distritos de la ciudad. Observamos la presencia del personal del ejército y la policía nacional para garantizar el cumplimiento de la inmovilización social obligatoria en la ciudad heroica. Se han movilizado nuevamente vehículos especiales de las fuerzas armadas como tanques, camiones portatropas y los patrulleros y motos lineales de la policía nacional que avanzan siempre atentos para hacer respetar el orden y la ley. Tacna cuenta con una población de más de 340 mil habitantes y ha paralizado todo el comercio y turismo, principales actividades que mueven su economía. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Javier. A ver, yo dije hace un momento que son tres familias peruanas, ¿verdad? En realidad son cuatro, porque en España murió un peruano. O sea, nuestra condolencia en este momento en total es a cuatro familias peruanas. Un peruano murió en Madrid, se reportó en la víspera. Vámonos a las ocho de la noche con 54 minutos hasta Chiclayo, donde dos de los seis casos del nuevo coronavirus se encuentran en estado crítico. Lisset Seminario tiene a esta hora un reporte en directo. Lisset, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Directo o en directo, la situación de los pacientes que dieron positivo para COVID-19 se estaría complicando. De los seis pacientes confirmados en la región Lambayeque, dos serán trasladados a la unidad de cuidados intensivos en el hospital Almanzor Aguinaga. Los cuatro pacientes confirmados se encuentran aislados. Así lo dio a conocer la ministra de Cultura, Sonia Guillén, tras su recorrido al hospital Almanzor y al hospital regional del Minsa. Escuchemos sus declaraciones. Hay dos pacientes que están siendo monitoreados con ventilación asistida, uno de ellos. Entonces, son los casos más críticos acá en esta región. En el hospital Almanzor de Salud se están habilitando ambientes para atender a ciento cincuenta pacientes con cuadros leves y para los hospitales del Ministerio de Salud, espacios para atender a doscientos pacientes. Sonia Guillén aseguró que en los próximos días entregarán kits para pruebas de COVID-19 que serían procesadas hasta en seis horas. Espera que en los próximos días, pues, estas pruebas rápidas estén en la región. En reunión con autoridades del gobierno regional y la gerencia regional de salud, la ministra llegó a la conclusión que para atender la emergencia sanitaria por la propagación del nuevo coronavirus en los puestos de salud de la región Lambayeque, se necesitan catorce millones de soles, los cuales serán destinados para equipamiento y recurso humano por un periodo de tres meses. Este pedido será elevado al Ejecutivo en los próximos días para atender las necesidades de la región Lambayeque. Directo en directo, RBP Noticias. Muchas gracias, Lisset. Vámonos a las ocho con cincuenta y seis minutos de la noche hasta Puno, donde se reporta el asalto de una tornería en Juliaca. ¿Cómo pueden asaltar en estas épocas? En emergencia. Blas Condori tiene el reporte en directo a esta hora. Blas, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Directo o en directo, efectivamente, delincuentes armados ingresaron a un inmueble y se llevaron una suma elevada de dinero en la provincia de San Román, Juliaca, a plena luz del día. Durante el día de hoy, en emergencia, un grupo de delincuentes armados ingresaron a una tornería y se llevaron fuerte cantidad de dinero. El hecho habría ocurrido a las catorce horas aproximadamente en el predio ubicado en el Girón veinticuatro de Junivo en la urbanización Jorge Chávez de la ciudad de los vientos Juliaca en la provincia de San Román. Según testigos, los serenos trataron de atrapar a los ladrones, pero estos realizaron disparos para luego huir en un vehículo. Los serenos persiguieron hasta el sector La Capilla, perdiendo de vista en una de las calles. Se conoce extraoficialmente que los policías habrían detenido a dos sospechosos para poder dar con la verdad. Directo o en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Blas. No es momento de esta clase de cosas. En realidad nunca, ¿no? Pero por lo menos respeten la emergencia, pues, ¿no? Respeten el toque de queda, respeten las muertes que se han creído. Para incluso elico de Junivo, a la gente ha decidido en una fuمن de suidad.